Bésame mucho, como si fuera esta noche en la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de tenerte. Bésame otra vez, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche en la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte y verte otra vez. Bésame mucho, que tengo miedo de tenerte muy cerca, mirando en tus ojos, en el mundo a mí. Bésame mucho, que tengo miedo de tenerte. Bésame mucho, que tengo miedo de tenerte. Quiero tenerte muy cerca, mirando en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana, ya no estaré lejos, ni lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche en la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo de tenerte. Bésame mucho. Bésame, bésame mucho. All my dreams come true